Alfredo Amézaga con nosotros. Alfredo, gracias por tu tiempo. Conversar un poquito acerca de ese tiempo que estuviste aquí en Miami con el entonces llamado Florida Marlins. Bueno, lo primero, estaba bien contento de regresar aquí a Miami, aquí radico. Y la verdad, desde que llegué aquí a Miami, me sentí, bueno, al estadio cuando llegué aquí, me sentí súper contento porque estuve muy buenos momentos, muy buenas memorias. Y sobre todo los amigos que dije aquí, hablando de los clubes que estuvieron aquí, todavía estuvieron aquí. Y pues me dio mucho gusto verlos otra vez. Alfredo, ¿qué más recuerdas de ese tiempo con Florida respecto al béisbol? En un transcurso donde el equipo quizás no tenía unas campañas como se esperaba la fanaticada, pero siempre tu conjunto y tú como tal traían armonía y alegría a la fanaticada en aquel entonces llamado Pro Player Stadium. Sí, claro. Aquí, cuando estuve esos años aquí, los mejores años de mi carrera fueron aquí con Florida, que me dieron la chance de jugar más. Tuve unos manejadores muy buenos, que fue yo Girardi y Freddy González, me dieron la oportunidad de jugar. Y siempre, a lo que tú me preguntas, de que traía alegría al equipo, ellos me ayudaron a hacer eso, que fuera la misma persona que soy afuera del terreno, traerla aquí adentro porque eso iba a ayudar mucho al equipo. Y yo creo que tiene mucho que ver el manejador cuando te dejan jugar, pues tú lo traes aquí al terreno de juego. Y especialmente cuando la oficina arma buen equipo y tienes buena química aquí adentro, todo sale muy bien, igual que ahí fue cuando conocí más a Miguel Cabrera. Oye, hablando de Miguel Cabrera, ya llegaremos a él, pero ¿cómo fue esa primera vez que conociste a Miguel? ¿Y cuál fue tu impresión como pelotero y como persona? Bueno, la primera impresión que tuve con Miguel fue que, aparte de que él era muy buen pelotero, ya sabía que era un tremendo bateador, pero cuando nos conocimos más profundamente, me quedé impresionado por la forma que es él. Yo creo que tiene mucho que ver su papá y su mamá cómo lo criaron, porque eso ayudó mucho también a que él sea una persona humilde. Y yo creo que muchas personas dicen que Miguel es muy buen bateador y muy buen pelotero, pero como yo lo conozco tanto, yo creo que es mejor ser humano, es mejor persona afuera del terreno. Nosotros siempre hemos visto cuando él conectó un cuadrangular en aquel entonces y ahora, que él agarra y te abraza y te alza. Oye, ¿cómo te hace sentir eso, no? No, eso conjunta al venezolano con el mexicano, porque él fue el que inventó ese saludo, siendo un baile mexicano, se llamaba La Quebradita. Entonces, él fue el que inventó eso, siendo venezolano, y yo traía el baile mexicano. Y pues eso ayudaba mucho a que los dos nos ayudáramos adentro y afuera del terreno. Bueno, yo creo que eso, lo que pasé con Miguel, yo creo que fue lo mejor que, una de las cosas, de las mejores cosas que me ha pasado en mi carrera de pelota, haber conocido a Miguel. Estoy seguro que ya han existido muchos peloteros cual consideras amigo, pero qué bonito conocer a alguien dentro de tu trabajo y convertirte en amigo. Hoy por hoy, Miguel Cabrera y Alfredo Amécega se consideran amigos, ¿no? Sí, no, claro, es un poquito difícil ya ahora que estoy en la parte del coach y esa parte se debe dividir, ¿no? Que es un poco difícil porque tenemos una muy buena amistad, pero él es una persona tan inteligente que también divide esa parte donde ya él me ve como coach y uno como pelotero. Entonces, Miguel tiene un sentido común más que muchos peloteros porque el sentido común de Miguel es tan grande que a veces cosas que él dice aprendemos nosotros los coaches. Entonces, para mí es un honor otra vez estar con Miguel aquí en Detroit. ¿Cómo tú vislumbras el futuro de Miguel Cabrera? O sea, tú piensas que él se va a mantener dentro del béisbol de alguna manera u otra y con respecto al Salón de la Fama. ¿Tú hoy por hoy lo consideras ya un Salón de la Fama? Sí, claro que sí, sin duda, sin duda, claro que sí. Miguel va a estar ahí y ojalá y cuando lo llamen al Salón de la Fama, ojalá me invite para estar ahí enseguida con él. Y aparte, la otra pregunta que me hiciste fue... ¿Su carrera como tal? Ah, ok, no, bueno, pues la carrera de él fue... Yo creo que es muy difícil que haya peloteros así como Miguel porque hubo partes donde cuando yo era pelotero, que yo era compañero de él, hacía él unas cosas que las personas no se dan cuenta lo que pasa afuera del terreno y adentro de los lockers. Y lo que hacía Miguel era fuera de lo que puede ser un pelotero normal. Por último, Alfredo, tu rol actual como coach de primera base con los Detroit Tigers, con los Tigres de Detroit, y en las grandes ligas, como te mantienes como coach, ¿qué nos puede decir acerca de este rol actual? Bueno, súper contento. Yo mi sueño, uno de mis sueños cuando yo me retiré, yo quería ser coach de primera base y quería ser coach de defensiva. Y gracias a Dios y la Virgen y Miguel y al manager AJ Hinch que le gustó mi forma de trabajar me hizo que lograra el sueño que yo quería lograr. Gracias a Dios estoy aquí, pero ya viendo como está todo aquí el movimiento aquí con los coaches, hasta me gustaría ser manager. Wow, manager. Y te pudiéramos ver quizás en la liga mexicana como manager o en algún momento en las grandes ligas. Bueno, ya a México voy, voy a ser el manager de los tomateros de Culiacán este año, el 23, y vamos a ver cómo me va. Felicidades por ello, Alfredo. Por último, una anécdota que nos puedas compartir con Miguel Cabrera, entre tantas. Hay muchas, pero es que éramos muy locos Miguel y yo. Bueno, Miguel una vez estaba desvelado, estaba cansado y estábamos jugando contra Atlanta. Y hubo un turno donde él lo ponchó a Tim Hudson como con seis picheos. Y yo le dije, oye, yo le dije, oye, compadre, ¿estás cansado? Que no, no, no. Le dije, le vi todas las secuencias. Me dijo, el primer picheo me va a tirar un slider y se la va a sacar por el right field. Y sí, he hecho y he hecho. Le tiraron el slider el primer picheo y la sacó por el right field. Una de las tantas magias de Miguel Cabrera, específicamente bateando para aquella banda. Exacto, sí, a Miguel así se nace y ojalá y ahorita nosotros estamos, deberíamos estar agradecidos con Dios de estar vivos y ver un pelotero como lo es Miguel. Amén. Alfredo, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo a toda la afición venezolana y latinoamericana que está siguiendo la última temporada de Miguel Cabrera. Un saludo a todos los aficionados del mundo. Yo creo que sin los aficionados de Latinoamérica, de México, de Venezuela. Por cierto que mi esposa es venezolana, mi hijo es venezolano, mexicano. Sin ellos yo creo que no hubiera sido lo que es Miguel Cabrera. ¿Qué posibilidad hay de que tu hijo y el hijo de Miguel Cabrera se reencuentren en las grandes ligas? Yo no sé, no puedo decirlo, pero si siguen trabajando como trabajó su papá y como trabajó Miguel, si ellos hacen lo mismo, tienen muchas posibilidades de llegar. ¿Sería un sueño? Claro que sí, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.